iniciamos nueva semana con las con el tema evento guisantes fuera entonces la carta disponible para ganarla será será guisantes de pandilla que va a estar esta semana disponible su habilidad es que al entrar en juego verás a dos guisantes de pandilla en el mazo todos los guisantes de pandilla obtienen uno más uno durante el resto de la partida y ahora veamos que tocó hoy hoy en lunes de de temática de acceso anticipado vamos a jugar con pomelo y dice el más que el más estratégico extensión de nueces de pomelo tiene un montón de ellas porque no añadir también dos no es me olvides a tu mazo inicial este la carta a destacar aquí está se llama no es me olvides cuesta un sol tiene dos ataques y uno de salud y su habilidad es que los trucos zombies cuestan un cerebro más entonces va a ser pomelo versus ok pomelo contra boogaloo esto está muy caro voy a cambiar esto voy a cambiar esto es que sólo hay perdonarán me pero es que este es el quinto intento que hago y estoy un poco fastidiado con la suerte que estoy teniendo porque el primero y el segundo estuve a un pelo de ganar y no pude te voy a dejar pasar hazme uno de daño aún no hay ningún problema con eso en el siguiente turno voy a colocar la nueva carta y voy a usar el superpoder solo cartas caras voy a seguir con el plan porque no quiero que sin alma de la fiesta se potencie demasiado si no va a ser un dolor no estoy seleccionando es lo de acá listo paso el turno elimino sin alma de la fiesta a los trucos le va a costar un cerebro más lo malo la instructora se va a potenciar vale turno número 3 aquí creo que la mejor opción sería colocar a la nueva saludable para que elimine a esa instructora vale voy a hacer eso hello estoy haciendo clic acá gracias y ya no se que va a jugar pero quiero eliminar a esa instructora y 3 de daño ok 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 al menos no recibo yo 4 de daño asi que ok estamos bien estamos chatos vale juega algo en esa lapida no se que sea pero yo quiero ya eliminar a esa instructora voy a jugar a la nuez cósmica me va a conjurar una nuez no esta mal que se diga un zombio tiene 2 más 2 creo que se va a hacer potenciar a si mismo no ah no vale ok en verdad quiere conservar todavía eso de ahí y me va a hacer uno de daño ok veamos que me va a jugar una instructora se potencia ese también es bailarín yo me cansé así que voy a jugar a pecanolito todas las plantas y zombies atacan con su salud en lugar de su ataque voy a jugar aquí mi instructora va a tener ahora 1 de daño evocaza también va a tener 1 de daño estrellas binarias no tengo ningún problema porque ahorita las voy a eliminar gracias al pecanolito que jugué lo elimino esa instructora y acá nomas me hace 1 de daño ese pecanolito fue lo máximo fue muy bien jugado osea es que miren nomas salió muy rentable bien bien ahora que voy a jugar vale decide jugarme eso ok no tengo ningún inconveniente voy a poner esto aquí y voy debería jugarlo para de una vez potencial pero creo que voy a ir mejor acumulando voy a colocar otra nuez aquí ahora el problema que tengo es que él guardó 5 él acaba de guardar son 5 de como se llama 5 cerebros y bien puede tener una carta que haga destruir a mi pecanolito uff así que en ese caso voy a jugar es por taco aquí y voy a jugar el cactus aquí y veamos si es que lo que presentí yo era correcto vale no juego lo que pensé que iba a jugar no tengo ningún problema ahorita va a recibir 2 de daño elimino el allá le queda 4 y decide jugar un entorno ok ok no hay ningún problema y otros 2 de daño más pero él también va a recibir 2 fue la habilidad de sportaco bien que pena los 5 primeros de daño no los va a recibir y ahora inflige 3 de daño en la planta y se cura no tengo ningún problema con tal de que no elimina a mi pecanolito estoy bien va a recibir 2 bien yo recibí eso pecanolito sigue con vida perfecto tengo otro pecanolito para jugar vale jugó a la instructora él sigue conservando 5 pero yo creo que voy a jugar este otro pecanolito en el caso como dije antes de que él pues pueda eliminarme a al pecanolito que tengo aquí así que coloco este para asegurar y yo creo que la partida ya está hecha listo ya esta partida ganada al fin quinto intento wow bien eso ha sido todo bye y y y y y y